¡Suscríbete al canal! ¡Una bulla! ¡Te volviste! ¡Una bla bla bla! 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 ¿Sabes qué ha pasado? Me tenías engañado Tú no tienes nada pero hablas demasiado Te la tiras de un saco como te ves Y tú eres más fuerte que un billete de atre Y no es como algo de ofender No tengo nada contra el pibu Yo tengo la frase que te identifica Mucho guineo me sabería ¡Una bulla! ¡Te volviste! ¡Una bla bla bla! ¡Una bulla! ¡Te volviste! ¡Una bla bla bla! ¡Una bla bla bla! ¡Una bulla! ¡Te volviste! ¡Una bulla! 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 ¡Una bulla ¡Ay, mayna! ¡Ay, mayna! ¡Aquí sí hay! ¡Aquí sí hay! ¡Aquí sí hay! ¡Aquí sí hay! De que tú me hablas ahora, yo tengo bastante y me sobra Tú no estás en nada, tú no estás en nada, tú no estás en nada, en nada, en nada De que tú me hablas ahora, yo tengo bastante y me sobra